Música Vamos a ver si pasa el balón, no pasa nunca el balón, son muy seguras en el fondo Son muy seguras platicadas, ahí la quita Cristela al scan Se va Cristela, que es lo que va a hacer Cristela, avanza Cristela Se viene Cristela, vamos a ver Cristela Se va a pegar Cristela, gol, 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 gol Gol, 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 del Deportivo Taboz y Cristela Alecano La peleó, la guapió, consiguió el rebote en cara de arquera La cambió de palo, nada que hacer para Zárate El Deportivo Taboz y que empieza a ganar por 1 a 0 Qué grande Cristela Alecano, la luchó como lo ¡Suscríbete al canal!